Música Buenos días a todos los que estáis aquí en esta primera edición de Olir Adopta Saludos también a los que nos estáis escuchando a través de la fresca alfabia de las ondas en esta mañana de domingo en el que la verdad es que nos ha salido un tiempo así un poco regular pero que poco a poco va veniendo, estamos a punto de arrancar abrían las puertas a las 7 de la mañana y a las 11 de la mañana 12 menos cuarto, desfile de la adopción, a las 12 y media show canero con el acto de Fermín y a la una del mediodía Me vais a disculpar por la voz, estoy un poco acatarrado y apónico Recordamos la ubicación, el antiguo recinto ferial de la localidad de O'Neill en las elecciones de Liesla en el otro micro Miguel que tal, ya se ha hablado antes pero vive la voz Pues nos agujes y comenzamos, vamos a pasar un rato divertido y a ver si os gustan las chicas de la escuela, la cronografía que estoy bien preparada Mira que me han dejado el brazo y está todo limpio Mira que me ha dejado Marisela y está todo limpio Mira que me ha dejado Marisela y está todo limpio Para la mascotada Tony Ávalos, del albergue de Castalla Bueno, estamos aquí en O'Neill, en la primera feria de la adopción para que nos hemos juntado todas las protectoras de la zona Castalla, Ibi, Concentaina, Muro, Alcoy Para un poco darnos a conocer en la zona y que puedan salir perritos en adopción Tenemos también un evento de adiestramiento canino Una mascotada Se venderán bebidas y cosas que todo lo que se recaude hoy irán a toda la protectora el dinero irá a toda la protectora de las que estamos aquí y bueno, se trata de eso de que la gente vengan también y adopten los perritos que hemos traído para que lo vean La mascotada son perros que hemos traído nosotros tanto personas del pueblo que se han acercado y irán haciendo un poquito de cada cosa de lo que los perritos sepan hacer carreras, no sé, siéntate, dame la patica, cositas así que uno le va enseñando como propietario Vicenta Navarro y soy del albergue de Ibi Bueno, pues hoy es un día, bueno, es la primera vez que lo hacen aquí en O'Neill es la primera feria de adopción y bueno, la verdad que ha sido preparado todo por una escuela que hay aquí de adiestramiento, EMECAN y bueno, estamos todas las protectoras muy contentas porque la verdad que ha contado con nosotros para que traigamos animales del albergue y bueno, y empecemos esto pues como la primera jornada y a ver si puede ser pues ya muchos años y damos oportunidad a los peludos que puedan ser adoptados Bueno, pues hemos sido convocadas varias protectoras ha sido convocada Alcoy Cocentaina que es respetennos la de Muro de Alcoy Potes y Arrels y la protectora de Ibi y también la de Castalla que es Asoca entonces a ver, tenemos que saber todos pues que bueno, hay mucho número de animales abandonados hemos puesto stand para ver si se puede colaborar con la compra de algunos artículos para ayuda a las protectoras luego también ha venido una empresa de Alcoy a promocionar una cerveza pero bueno, todo lo que se venda de esa cerveza va a ser destinado a las protectoras todo esto ha sido idea pues del organizador EMECAN luego también, pues bueno, decir que nosotros lo que también queremos es que haya concienciación se van a hacer unos pases pues de Agility van a hacer una mascotada o sea, ver cuál es el perro más glotón el perro más travieso y luego sobre todo lo más importante pues el pase de adopciones porque tenemos que tener en cuenta y saber que necesitamos aún mucha concienciación porque hay muchos animales abandonados y sabéis que la protectora lo que fomentamos es pues adopta y no compres porque hay muchísimos y entonces siempre decimos que bueno, ellos no han pedido estar allí están allí pues por la irresponsabilidad del ser humano por los caprichos y que hay que saber que para tener un no un perro, o sea, cualquier animal que son seres vivos sienten, padecen y hay que ser responsables porque se sabe el promedio de vida que tienen nosotros siempre decimos que si no puedes tener un animal por lo que sea puedes ir a las protectoras los sacas un rato a pasear ellos se desestresan luego te lavas las manos y te vas a tu casa y no tienes ninguna responsabilidad y sí que pedimos por favor eso ante todo responsabilidad que desde el año pasado gracias a Dios están considerados ya seres sintientes y el maltrato es un delito la venta entre particulares es un delito y a ver si nos concienciamos y también por favor esterilicemos que hay superpoblación entonces hay que esterilizar para que luego no nos aparezcan como nos aparecen las cajas de animales en los contenedores y en las bolsas cerraditos y la mitad medio ahogados y de aquí seis meses otra camada entonces por favor pedimos eso y luego también agradecer a todo el mundo que muchas gracias por venir que estamos muy contentos que esperamos que esto siga en años consecutivos y que entre todos podemos hacerlo muchas gracias un aplauso para todos si tú tienes cada vez que nos miramos y entonces sigamos un avión a y y ¡Suscríbete! ¡Quéñagüenza! ¿Qué iba a la carrera? ¡Que iba a la carrera! ¡Percioso! ¡Bele, ha visto! ¡Que iba a comer! ¡Que lo he hecho con te cagas! ¡Comorado, te pones! ¿A qué te quieres apuntar? Este canto es simpático, un pollo de unicornito A las primeras pruebas ¡Que se te pones mi piel de mi lugar, Dios! ¡Qué tipo ya no! ¡Suscríbete al canal! ...mascotas que tiene la tienda de animales aquí en la avenida de la Constitución y es una de las organizadoras de La Mascotada. Os va a contar cómo podéis inscribiros, apuntaros y los premios que podéis obtener por participar. Y unos descuentos solo por apuntarse en clínica veterinaria Gaya y Quinta y Mascotas. Así que ahí tenemos la mesa del stand, es todo gratuito y ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Pues vive y lleva, o sea, tiene nueve años, más o menos, y lleva en la protectora desde 2013. Se lo encontraron en una carretera y parecía que estaba atropellado, pero realmente es que tenía un brote de lesmania muy fuerte. Y desde entonces lleva con nosotros y poco a poco se va haciendo más. ¡Oye! 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 Esta está en adopción. ¡Oye! 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 Y yo voy a dormir para que de lo que pasa unas horas Somos es por fuera que por dentro lloras Yo voy a quedarme y tú te vas a ir Mejas una historia y a mí tú te escribes Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa te miero No me demas No llamo a los dejanos Y aunque sea muy bien Estamos intentando concienciar a la gente Dándole los medios para que recojan las cacas Y echen agua con un poquito de vinagre Damos las botellas Y bueno, un poco entre todos para poder que vaya bien la cosa Vale, a ti Ella es la concejada Bueno, pues hoy estamos aquí en Onil Adopta Sobre todo por apoyar un poco el tema de la campaña de concienciación Porque sí que los propietarios sobre todo se deben de concienciar De la responsabilidad de recoger los excrementos Que es uno de los problemas que más nos atañe Entonces creemos que este es el sitio ideal Para esa parte de concienciación que se tenga muy en cuenta Y sobre todo facilitando los elementos que pueden contribuir Para facilitar esta recogida de excrementos Y un poco la concienciación Facilitando el mapa donde están situados los expendedores aquí en Onil Y un poco la normativa de no alimentar a los animales en la calle Las condiciones en las que se tienen que inscribir los perros a partir de los seis meses Para tener el censo Y todas esas nociones que a veces se nos olvidan un poco Gracias Muchas gracias Ah, de Kitty Mascotas, ¿vale? Tenemos una peluquería canina Cuéntanos, ¿qué es la mascota? La mascota es que con los perritos del pueblo que quieren apuntarse Vamos a hacer unas pruebas muy sencillas Del más golotón al más simpático al más rápido Y tenemos unos premios preparados Por ejemplo, más golotón es que se coma un perrito caliente el perro y el dueño El que antes se lo coma, ese gana O sea, son pruebas sencillas para perros de calle Que no hace falta que estén adiestrados y se divierta todo el mundo Buenas, soy Miguel Checa De la escuela, gerente de la escuela canina de MECAM ¿Y ahora qué son los alumnos? Pues están, nuestros alumnos están haciendo una demostración de lo que hacemos en la escuela Y están haciendo un poquito de Happy Agility Que es un deporte interactivo donde jugamos con nuestros perros A una velocidad alta y tenemos que mantener un control del perro Y al final es un juego muy divertido para los perros y un deporte para los guías Espero que os guste, que disfrutéis de Coque Y yo espero disfrutar de él también Un momento en la escuela Y yo quiero disfrutarХ Un momento en la escuela Un momento en la escuela Un momento en la escuela Si por mi fuera, si por mi fuera, haría lo imposible mantenerte entera, ay, 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 que si por mi fuera, serías el aire que mueve mi londera, si por mi fuera, si por mi fuera, me llevará completo donde me duela, ay, 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 que si por mi fuera, con mentalidad, no solo a tus padres, le dije, arreglate, si me pedí mal a los padres, ella me dijo, no sé, tampoco me dio tiempo, era tan poco, y con ella, yo tampoco es normal, normal que tenías, que parecía tan loca, yo era el cantante, ella daba la nota, yo estaba mi historia, pero yo nunca era en frotar, y amaba la lluvia, y a mí me apretó a agotar, si ella ya cambió por otro y yo no la cambio por otra, Si por mi fuera, si por mi fuera, si por mi fuera, haría lo imposible mantenerte entera, ay, 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 que si por mi fuera, serías el aire que le mueve mi londera, si por mi fuera, ¡Gracias! ¡No, Marita! ¡Divertidos con vosos mascotas! ¡Vámonos aquí abajo! ¡Mentira! Mi vida es una mentira Me la inventé Mentira Yo no conozco a Shakira De Luis Miguel Mentira Mi vida es una mentira La, 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 la Mentira Yo no conocía a Sabina En aquel antero en la calle Ferena En la calle Ferena ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. os he enseñado antes. Llevamos rescatadas unas nueve, quedan dos solamente, han sido otras adoptadas. Y es lo mismo, o sea que, pues deciros eso, que está en adopción también es muy buena. Y bueno, pues eso, que a ver si tiene una oportunidad y la adoptan pronto. La llevan los compañeros de Muro, de la protectora Botella Reis. Os invitamos a que vengáis a la protectora porque la verdad que hay muchos, muchos, muchos animales. Ahora luego veréis algunos también de raza auténtica, bueno, por decir, porque todos son iguales, pero vale, la gente que quiere razas. Y si estáis interesados en alguno, lo hagáis. Ya llevamos un perro adoptado. A ver si conseguimos que salgan todos adoptados. Un descansito y ahora seguimos con más exhibiciones. Venga a beber cerveza y de refresco. ¡A disfrutar! ¡Vamos! Vale, chicos, entonces, para poder veros, el que acabe el perrito, que levanta la mano. Hay que tragárselo. No hay redueño, ¿eh? No hay perro solo. El perro yo creo que se lo va a tragar. Vale, chicos, ¿todos preparados? Empezamos, una, dos y tres Vamos, Pepe Lu Hay que tragárselo todo Qué abuelo Acordaos que es domingo, las calorías hoy no cuentan Ganan los perros de los dueños, eh A ver, a ver si los dueños como Maxica Hay que tragar Va, hay que tragar Va, Cris Por ahí, por ahí, por ahí se vaya Por ahí, mira, por allí, por allí Cris se lo ha tragado Cris, Cris, traba, traba Traga y no parles Hay que tragar, eh Tenemos ya perros impacientes Cris Los perros son más eficaces, eh Están todos diciéndolos, me darán otro trozo Cris Cris